¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, dice el refrán que cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Y eso es lo que debe pasar con los políticos del Partido Socialista y de Ciudadanos, del Ayuntamiento de Burgos, que debe ser que los burgaleses no tienen problemas, viven fenomenal, o sea, su día a día es maravilloso y todas esas cosas, porque tienen que hablar de temas en los plenos del Ayuntamiento que son directamente absurdos. En Burgos debe gobernar el PSOE, o sea, Ciudadanos junto con el PSOE, y han decidido tomar una decisión que clama al cielo. El Ayuntamiento de Burgos vota abolir las armas nucleares y acaba siendo tendencia de Twitter. El Pleno de Burgos aprueba una proposición del PSOE para abolir las armas nucleares. El Ayuntamiento de Burgos sacaba la diana del ingenio de los usuarios de Twitter. El Ayuntamiento de Burgos es tendencia de Twitter este viernes a causa de una proposición que se votaba en el Pleno Ordinario del jueves. Esta no es otra que la de apoyar la abolición de las armas nucleares, una propuesta que llevaba el PSOE, que gobierna junto con Ciudadanos con el respaldo de 32 asociaciones burgalesas y que ha provocado comentarios hilarantes por parte de los usuarios de esta red social. La propuesta es la siguiente. Las armas nucleares representan una amenaza inaceptable para las personas de todo el planeta. Independientemente de donde se utilicen, y tanto si es de forma deliberada o occidental, por ello el 7 de julio de 2017, 122 naciones votaron en las Naciones Unidas a favor de adoptar el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares TEPAN, que entró en vigor en enero de 2021. Todos los gobiernos nacionales, que aún no lo han hecho, como es el caso del gobierno de España, están invitados a firmar y ratificar lo antes posible este crucial acuerdo global que prohíbe el uso, la producción y el almacenamiento de armas nucleares y sienta la base para su eliminación total. Por ello, las organizaciones y colectivos de la sociedad civil burgalesas, burgalesas era, abajo firmantes, solicitan el Ayuntamiento de Burgos que apruebe en su pleno el siguiente llamamiento promovido por la campaña internacional para la abolición de armas nucleares ICAM Premio Nobel de la Paz 2017. Nuestra ciudad de Burgos está profundamente preocupada por la grave amenaza que representan las armas nucleares para las comunidades de todo el mundo. Creemos firmemente que nuestros residentes tienen derecho a vivir en un mundo libre de esta amenaza. Cualquier uso de armas nucleares, ya sea deliberado o accidental, tendría consecuencias catastróficas de largo alcance y duraderas para las personas y el medioambiente. Por lo tanto, acogemos con beneplácito la dirección del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares por parte de las Naciones Unidas en 2017 y hacemos un llamamiento al gobierno de España para que lo firme y ratifique cuanto antes. Estas son las asociaciones y colectivos firmantes con ACOSON. Acción Católica General, Acción Sin Fronteras Burgos, ACPP Castielo, Asamblea de Cooperación por la Paz, AMICOS, AMBO AFRICAM, Asociación Burgales Amigos del Pueblo Saharawi, Asociación para la Defensa de la Mujer de la Rueda, ATIM, Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes, Aula de Paz y Desarrollo de la Universidad de Burgos, Burgos Acoge, Cáritas Diocesana, Ciudadanía Siglo XXI, Comisión Justicia y Paz de Burgos, Coordinadora Pensionistas Burgos, Departamento de Formación Sociopolítica, EIRENE Cultura para la Paz, Entre Pueblos, OAC, Interred, Jóvenes y Desarrollo, La Casa Grande, Manos Unidas, Delegación de Burgos, ONGD Personas Solidaridad, ONGD SET, Pastoral de Migraciones, Pastoral Obrera, Pastoral Penitencial, Plataforma Burgos con las Personas Refugiadas, Promoción Gitana, Promoción Solidaria, Red Azul, Sindicato Único de Burgos de la CGT. Bueno, como veréis, el Ayuntamiento de Burgos, el Partido Socialista y Ciudadanos de Burgos hacen bueno aquel dicho al que Hecho menciona al principio, lo del diablo y matar moscas con el rabo. Está claro que los políticos no deben tener nada que hacer en España excepto hacer el imbécil en general. Y da igual que sean políticos a nivel local, nacional, regional, autonómico y lo que sea. Si quieren evitar más problemas, o sea, si quieren evitar problemas al Ayuntamiento de Burgos más directos, que denuncien los pinchazos que están provocando el daño de tantas personas y se dejen de tonterías y que solucionen problemas que seguramente tengan los burgaleses que solucionar de forma más urgente que ese. Ahora resulta que la humanidad puede dormir más tranquila porque en Burgos se vota en contra del uso de las armas nucleares. Manda huevos. De verdad que manda huevos todo esto. Es para, como decía aquel, para mear y no echar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!